Desde la sede de gobierno, el CONADE confirmó el paro cívico del día de mañana en cuatro departamentos. La Paz, Poruro, Cochabamba y Tarija son los departamentos que mañana acatarán el paro cívico, exigiendo que se respete los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Ratificamos la decisión de todas nuestras instancias a nivel nacional y departamental para que hiciéramos verdaderamente un paro que sea contundente a nivel nacional. En el departamento de Santa Cruz, la medida fue suspendida el pasado lunes debido a los incendios en Roboré. En Potosí, los cívicos decidieron no convocar al paro debido a que recientemente acataron otro de 72 horas. No estamos saliendo detrás de un candidato de una sigla política. Esta es una movilización de los ciudadanos por la defensa de la democracia, de la constitución y del voto del 21 de febrero. El rector de la UNSA confirma que la universidad se sumará a las movilizaciones y convoca a la ciudadanía a participar del paro cívico convocado por el CONADE para este miércoles 21 de agosto. Convocar al conjunto del pueblo boliviano al paro movilizado del día de mañana es un paro para defender la democracia. Luego de esta medida de presión de 24 horas, miembros del CONADE se reunirán para analizar la posibilidad de realizar una huelga general para el próximo 10 de octubre.